Bueno, vamos a hacer la película Punisher, que son el caballero Marvel y creo que va a quedar muy bonita y sobre todo con muchos sentimientos. Hola, soy la directora de la película Punisher y me podéis recordar por Barbie Princesa Voladoras y la graz sobre la Navidad. Y entonces me propusieron hacer la película de Punisher y dije voy a sacar el lado más sensible y tierno del Punisher. Ha sido una gran oportunidad para mí. La verdad es que buscamos colaboraciones de los editores del Punisher, pero la verdad es que cuando le vieron el guión, pues se suicidaron todos. Esto es tremendo. Yo he hecho cosas tremendas, pero esto es más tremendo todavía. ¡El Televista del Punisher! Campo secreto al lado de Eurodine. Bueno, pues se hemos reunido aquí a estos tíos dicen que me quieren calentar el morro, pero bueno, yo ya les he dicho que no mucho, porque a ver, tengo que hacer la película. No me estreséis, ¿eh? No me estreséis. Aquí estamos entrenando y tengo que sacar aquí las pistolas y ellos se tiran al suelo. Bueno, a ver, a ver si me entiendes. Bueno, a ver si... ¿Comprendes? No me entreséis de nada, a ver si me puede explicar. Bueno, entonces a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar, ¿no? Tengo que llamar primero porque no va a ser que haya alguien detrás y le dé con la puerta. No me dice. Sí, hombre, sí. Tú llamas y preguntas. Pero primero di quién es, ¿no? Bueno, entonces, entonces, para entrar llamo al timbre primero, ¿no? Toco, ¿no? Toco al timbre y llamo a la puerta. Bueno, primero pregunto a ver si hay alguien. Porque puede haber alguien detrás y si abro la puerta muy fuerte le puedo hacer daño, ¿no? Puede estar detrás de la puerta y le puedo hacer daño, ¿comprendes? ¿Quieres tirarle para adentro? Joder. ¡Daja el puto timbre! ¡Daja el puto timbre y entra para adentro! ¡Daja el puto timbre y entra para adentro de la vez! ¿Entonces? ¿Entonces llamo? ¿No? ¿Quieres entrar de una puñita a la vez? ¿Quieres entrar de una puñita a la vez? ¿Pero llamo primero o no llamo? ¿Llamo? Toco. No. ¿Entro yo o no entro yo? Pero hay alguien detrás. Cuidado que voy a entrar. ¡Pum, pum, pum! ¡Se puede! ¡Que voy a entrar! ¡Ya enteré! A ver si estoy disparando a todos. Bueno, no disparo, pero... Voy por aquí así, dándole caña. No sé. Me tropiezo. No, no, que está el suelo sucio. ¡No! Me voy a manchar el traje. Mejor no me arrodillo. Saco una pistola, saco otra. A ver, ha sido estupendo. Joder. Ha sido como a mirar directamente a la muerte. Yo te miraba a los ojos y era como a mirar una culebra. Pensaba que me iba a arrancar las vísceras. Eso ha sido terrible. Es que entro por aquí y me quedé en blanco. No sabía lo que pensaba porque apuntaba para aquí, apuntaba para allá, pero estábamos todos en el otro lado del... Y entonces es como si hiciera el idiota. Bueno, sí, tú súbete de arriba al armario y verás como te quedas que no tenemos seguro y nos liamos con la seguridad social. Vamos a ver, tú te vas a quedar detrás de la puerta. A Spiderman y cuando salga el tieso por la puerta, tú le vas a disparar a la cabeza. Directamente entre las cejas. Que no sé, que le dejas tieso. Voy a dispararos a todos con la pistola negra. Bueno, no, con el cuchillo, no, no, os voy a matar a todos. Vais a ver, toma, toma, toma. Con la pistola gris que brilla en la oscuridad y tú también, estate quieto. Te disparo con la negra y haces juego con mi riñonera. Y ahora, espérate ahí dentro a ver qué hay, que me han dicho que hay un puticruz. Y he estado lleno de golfas. Esto está vacío, me habéis engañado. Pues si ha sido ese, bueno, sí, he sido yo que para atrás. Nos ha calentado el morro, ¿no? Sí. Mira, yo, yo es que estoy por suicidarme, chaval. Esto ha sido un desastre, porque yo cuando lo he visto entrar por la puerta, así, y miraba para todos lados. Y nosotros estábamos delante, pero él apuntaba al techo. Y yo digo, Dios, le voy a matar a hostias. Pero bueno, yo, a ver, que se me entiende. Yo soy una persona filosófica, ¿eh? Incrementada con el espacio-tiempo y los clases del nanospacio. Y me gusta mucho lo contemporáneo y el neoclasecismo, ¿me entiendes? Entonces, si te pego una hostia, te reviento la cara. Yo soy una persona sensible, ¿eh? Pero si me calientan los cascos, pues entonces me pongo a repartir hostias y me... Bueno, yo soy el entrenador de Brule, y entonces me dijeron, hay que pegarle una paliza a un chaval, ¿no? De 12 años. Y entonces yo dije, ah, pues vale, porque estaba en el asilo, ¿sabes? Ya he retirado. Pero si hay que pegarle una paliza a un chaval, pues yo se la pego, porque yo... Otra cosa no, pero de hostias la reparto como estampa, ¿no? Y llego aquí y me encuentro a este tío, que mide dos metros. ¡Madre mía! Que me está reventando los morros. A ver si alguien llama, por favor, al asilo, para que me vengan a buscar, porque es que me va a destrozar. Me da unas hostias que me zumba. No intento nada, pero a ver si me entiende. Que uno ya tiene una edad. Bueno, aquí estoy otra vez con él, y le voy a enseñar la técnica de la grulla. Que es con la técnica que ha dado cada TX seis películas, o sea que... Es infalible. Que es para tranquilidad, que a este tío tampoco es que le dé para más, pero bueno. Aquí le estoy enseñando, pues, unas técnicas centrales. Pero... ¡Ah! Es que... A ver, avísame, ¿no? Yo controlo doce técnicas. La técnica de la grulla, la técnica del gato, la técnica de la angosta. Pero bueno, un fallo de agua que no. Se ve lo mejor del asunto, que la película no hay escena de acción, que son todos tiros. La técnica del gato, la técnica de la angiación.